Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Mejor que no, Dianis de Chile, te lo agradezco mucho ¡Vámonos! ¡Ojo! Muchísimas gracias, Chucky, por esos pitazos, tío Y zapatillas porque hay problemas al ir volado Lentes oscuros para que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por Quinta B ¡Vámonos! Entonces, me saco el buzoque Entra y se da un trago para olvidar Que el día está bloque y no hay clientes para trabar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, Pedro Navaja, la mano siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del salón Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie Pero están subiendo el tono cada dos por tres Y mientras tanto la otra acera pa' esa mujer Refumpuñando por no hizo peso con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver a esa mujer Pero bueno que es esto Otra vez Otra vez Vámonos Vámonos Otro tono Pero es que cada línea es una tonalidad distinta a este tema Y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresas Y tantas sorpresas A saber en qué tono está la improv Voy a tirarme un triplo Porque eso de dar papaya De lado a la olao es mentira Si todo el mundo viviera Con la situación positiva No habría más de drama baja Y solo habría pedonido En la senda de camino Hay mucha piedra escondida Mira bien a donde pido Mira bien como camina Tanto en la vida Te da sorpresas Te da sorpresas Te da la vida Madre mía Pero bueno ¿Qué os pasa esta noche? ¿Estáis deliberadamente pidiendo canciones Al cuello? ¡Ay, al cuello!